Los decomisos que ha realizado la Guardia Nacional al armamento del crimen organizado demuestran que sus operaciones utilizan equipos más sofisticados y de alto poder, en su mayoría de uso exclusivo del ejército. Del 1 de enero de 2020 al 20 de enero de 2024, la incautación fue de 2.381 armas. De estas, 1.082 eran de uso exclusivo del ejército. Fusil de asalto, ametralladoras, subametralladoras, rifles Barrett, subfusiles y ametralladoras UCI y Minimi. Especialistas explican que esta ametralladora puede usarse en combate a corta y larga distancia. También la puede emplear un francotirador, mientras que la USU consume un cargador de 30 cartuchos en menos de 10 segundos. Diariamente, 27.6 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso alerta en un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que advierte que la cifra va en aumento, igual que los beneficios ilegales de este fenómeno. En la región Asia-Pacífico se ubica más de la mitad de las personas explotadas, 15.1 millones. En América, México incluido, hay 3.6 millones. El sector industrial es donde se concentran las víctimas de trabajo forzoso. La explotación sexual es la que genera más riqueza. Nicandro Díaz fue un productor de televisión que vio potencial en sus actores, a quienes les dio roles distintos a los acostumbrados. El productor, quien falleció la mañana de ayer a los 60 años, dejó un legado en la televisión de más de 24 historias de amor, desamor, venganza y optimismo, en muchos de los casos. En roles como productor ejecutivo, asociado, entre otros. Hace tres semanas apenas había finalizado su telenovela Golpe de Suerte, protagonizada por Eduardo Yañez y Mayrin Villanueva. Este fin de semana disfrutaba del puente vacacional en Cozumel, donde explicó el productor Juan Osorio. Nicandro sufrió un accidente en una moto acuática que le costó la vida. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este martes del Universal y sus plataformas digitales.